Bueno, con Víctor Galvez, reportero de NMAS, que nos tiene información desde Coatitlán, en el Estado de México. ¿Qué hay por allá, mi querido Vico? Un impresionante despliegue por parte de elementos de la Policía Municipal y elementos también de la Policía Estatal ante el hallazgo que han dado a conocer este grupo de vecinos que notaron de forma inusual un tambo en uno de los predios que se encuentra aledaño a unas casas. Al acercarse para determinar si se encontraba o habían venido a dejar basura, pues desafortunadamente se encuentran restos humanos al interior de este tambo. Da paso de manera inmediata al retiro de todo este grupo de vecinos y el llamado a las autoridades con la intención de que vengan a corroborar esta información. Es la calle Rosas, Colonia, ejido de Guadalupe, municipio de Coatitlán, Iscali, donde en estos momentos tenemos todo este despliegue por parte de efectivos municipales y estatales para en los próximos minutos dar paso a peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y que se inicie esta investigación. De acuerdo a los vecinos, fue después del mediodía cuando localizaron o ubicaron este tambo. No lo habían visto a lo largo de la mañana y aparentemente fue abandonado por un vehículo lo que poco a poco se vino acercando hasta esta zona y posteriormente huyó del lugar. Aún se desconocen las características de si se trata de un hombre o una mujer. Eso ya se determinará por parte de las autoridades mientras se realizan propiamente las investigaciones. Humberto, la información que tenemos. Bueno, pues al pendiente de lo que diga la autoridad sobre este hallazgo. Gracias, gracias Vic. Gracias. 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 Gracias.